Bueno, el patrón Polenta ahí fue a dar el mensaje, se tranquilizaron los muchachos. Va a sacar, va a sacar al R, la pelota va para el número 4 Rodríguez. Sale la barométrica, sale marcado por... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué susto que tiene Rodríguez! ¡Qué susto que tiene Rodríguez! ¡Vamos Nacional, carajo! La pelota la tiene ahora Leandro Lozano. La pide el diente López, la pide Zanabria. Va de manos el jugador Lozano. A ver quién la quiere. Va para Betancur, mano. Llega Betancur ahí con Rodríguez. La hace rebotar. La pelota que viene. ¡Va! ¡Ay, la sacan de la raya! ¡La sacan de la raya, Milán! ¡Gran, pero gran, gran caí! ¡A huevo fue esta jugada! ¡Vamos Nacional, carajo, querido! Sí, realmente. Se la sacaron del buche. La peñó el zorro de Betancur. Le quedó el cicatro. Se la sacaron cuando iba a meter el gol. Va el corner que va dirigido. Creo que es Alexis Castro, si no me equivoco. No, Alexis, no. ¿Quién va a rematar ahí la pelota? Jerevía Recoba. Va, Jerevía Recoba. ¡Que va y no va la pelota! ¡Está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional, carajo! ¡Gol de Nacional, carajo! ¡Ojo que hay que ver qué pasa, eh! ¡Ojo que hay que ver qué pasa! ¡Hay que ver qué pasa! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dale, Tano! Pero vea el centro de Jeremia Recova, lo tiró como un palazo, un palazo el centro, la pelota tiró en el zorro Bentancur y Bentancur, créame, lo fusiló señores, lo fusiló, lo fusiló, lo fusiló, tiró con paso a media altura, casi, casi le arranca la cabeza. Lo clavó como un zapato, gana Nacional, paga Río Lucho. Nacional nomás, la agarró como venía después de la serie de rebotes Bentancur en el área y con la zurda la mandó a borrar entre Coates y Bentancur, yo no sé quién la termina metiendo, si Coates de derecha, es Coates de derecha el que la termina metiendo. Entre Coates y Bentancur, pero Coates de derecha, como en el partido contra Progreso, también con el pie, lo dijimos, no solo hacemos desde Coates, y vamos a ver Coates, la manda a guardar en un partido clásico. Ahora pasó de todo, ya no va a contar el para, pero Nacional nomás, Nacional, pero Peña Luchero, gol de Coates, y vamos arriba Nacional. Bueno, ahora lo que está pasando es algo increíble, los jugadores de Peñalos, los suplentes van a buscar botija, hay que defenderlo ahí, hay que defenderlo, hay que defenderlo. Todos contra uno, todos contra uno, todos contra uno, de vivo nada, de vivo nada, hay que defenderlo. Malos perdedores, estos, la barométrica, van a buscar botija, diez contra uno, ahora Nacional sale a defender esto, a Nevedán González se le fue de la mano, se le fue de la mano, tiene que expulsar dos o tres jugadores de la barométrica. Hay roja, un suplente de Nacional, hay un suplente de Nacional, creo que fue Anthony. Sí, este, Miguel fue de Gustavo Anthony, y amarilla para Petit, y en Peñalos amarilla para Diamore, para el golero. Pero hay que tener cuidado, porque estos vinieron a buscar camorra, están cagados, están cagados, porque saben que Nacional es más, y hoy, acá, están viniendo a jugar a los Ushira. Bueno, la verdad, hay que ver, ahora son los momentos en que uno dice, estás para jugar en el titular. Sí, pero más allá de eso, para mí, la sarte tiene que arriesgar, el empate no sirve. La pelota le quedó, le quedó a Merele, va Merele, lo marca Milán, Merele con el balón, a ver qué hace Merele. Se va al centro, le mete un caño, le queda Pereira, definí Pereira, qué brazo. La pelota pasó cerca del palo, el segundo palo. La primera, no sé de quién. Bueno, le cobramos ahí a Pereira, pero la primera que toca a Merele, la primera que toca a Merele, peligro. Sí, Merele metió la diagonal, le quedó a Pereira, que estaba en offside, Pereira que ha aportado muy poco. Pero estaba diciendo, Miguel, hay que jugar con doble 9, el empate no sirve. Hay que cambiar la figura táctica y por el resultado. La verdad que sí, bueno, va a sacar ahora Washington al R, todo se demora. Yo no entiendo la salida del diente López, a menos que esté muy exhausto. Bueno, y cambio de la barométrica. Informa, territorio nacional. Bueno, pone un tipo nuevo porque obviamente es un cambio al ingreso de Merele. Lo pone por el costado derecho a Pérez para tratar de ayudar a Milán. La pelota va, Washington al R, el centro, el pase. Le queda Coate, rechaza Coate, pelea con todo ahí Batista. Le queda a Gabriel Baez, le pelea el número 90 a Benatti. Se quiere escapar, gran jugada de Gabriel Baez, lo dejó parado a Benatti. Lo está agarrando en la camiseta. Hay falta, hay falta al revés, hay falta. Y se calienta, obviamente, Gabriel Baez porque no dice nada el árbitro del partido. Saca, no, 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 no. No deja jugar, no deja salir. Le para el ataque, le para el ataque. Cuando hoy Peñarón sacó un saque como de 30 metros hacia adelante. Lo hace sacar más atrás al equipo de Nacional. Se sigue perdiendo. Bueno, dale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, la pelota la tiene Oliva. Oliva que va para Polenta, Polenta para Oliva. La pide Sanabria, está solo Sanabria, dale Sanabria para adelante. La pelota va para Coate. Quedan 7 minutos más lo que decían el árbitro del partido. Le queda Coate, lo pone a correr a Galeano. Galeano que mete el pase al centro. La pifia, le queda esa bala. ¡Está Santander! ¡Había plata en el banco! ¡Había plata en el banco! ¡Había vigilant! ¡Había Le he elegido a ir en el año, en el año señores, en el pase del Palabraso Partido, de manera arrasante, en el pase de Madrid, Perón y Santander, de manera arrasante, no van a ganar, vamos a quedar. Le dije a Tano que le dejó para el palabraso, y no se le dejó para el Palabraso Partido, de manera arrasante, la empujó, entró con mucho suspenso esa pelota, para el invitado con el arma, para que se prenda fuego al Parque Central, para que la driste más de medio país, nacional nomás. Maravilloso, la figura del Shocker, el Shocker ahí, la verdad, la verdad, Tano, esto es maravilloso, no hay mejor final, esto es maravilloso. Esto es una caldera, muchas vengadas, mucho aliento, para Bacho que no giró, bien, apareció algún trapo, el Malsam, no muestren los trapos, no, no entremos en esta, no entremos en esta, son capaces de sacarnos los puntos, son capaces de sacarnos los puntos, nos regalamos solos, la verdad, nos regalamos solos, la verdad que el paraguayo, ¿qué fue que dijo acá, dentro el paraguayo, el franco que está con todo hoy, la verdad, el franco que está con todo, se está parado el partido, Nacional gana con gol de Santander, hay trapos ahí, pero no se entiende, Nacional hace el gol, no le sirve frenar el partido, guarden esos trapos de mierda, odio que lleven los trapos, esos trapos de mierda, sáquenlo, tenemos que jugar el partido, loco, acá la, ¿qué mierda están haciendo? Bueno, la verdad que es contraproducente esto que está pasando ahora, totalmente contraproducente a Nacional, los hinchas Nacional, obviamente, estamos, pero la verdad que se para el partido, van a ver sanciones, bájense, 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 muchachos, bájense, hagan un favor, por el amor de Dios, como ha cambiado todo igual bien, ¿no? Porque, a ver, hay una susceptibilidad impresionante de este lado, ¿no? Porque pasan cosas bochorrosas en otros partidos, el gol de gol, no hace un carajo, cuando le pega a la hinchada Nacional, Brasil, cuando está Brasil, te pasa de todo, ahora, con un par de trapitos y un par de bengalas, se frenan al partido, y se pueden sacar hasta los puntos, ¿no? La Sarte a pedir que se bajen, también. La Sarte está re caliente, está caliente, la Sarte, están muy calientes, la Sarte. A mí lo que me muestra es la doble vara, ¿viste? Ah, eso sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahí va, pero también se suben al tejido, no es solo por la bandera, se suben al tejido, en un momento, propicio, que ellos recibieron el golpe, y le da tiempo de reorganizarse, ¿no, viejo? Esto, la hinchada Nacional, tiene que jugar a favor de Nacional, no hay que ser estúpido. Bueno, ahora se va tranquilizando la cosa, hasta que no desaparezcan los trapos, no se va a iniciar el partido, obviamente, y conociendo el patio, van a intentar suspender el parque central, van a intentar hacer miles de cosas. Ahí está el León González escuchando algo, no sé, va todo, todo, toda la seguridad nacional. Tiene que ir Wilson Mirabáche con la seguridad. La verdad, a veces somos, la verdad no entendemos nada. ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Cayote! ¡Uy! ¡Cayote! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ah, bueno! Ahora sí, lastimamos a los propios, ya está, ¿eh? ¡Ya está! ¡Hay que ser idiota, termina el partido de Dan González! ¿Te lo decís? ¡No, no, no! ¡Hay que ser idiota! ¡Hay que ser idiota! ¡Algo! ¡Algo le impactó! ¡Le están tirando a los jugadores Nacional! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Pero qué pasa! ¡Le están tirando a los jugadores Nacional! ¡¿Pero qué haces vos?! ¡Pero qué están haciendo?! ¡Ahora Peñarón quiere suspender el partido! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Retardados mentales! ¡Dejen de tirar a los jugadores Nacional! ¡La verdad es increíble! ¡Como algunos energúmenos le hacen daño al club! ¡Es increíble! ¡Jugamos en contra! ¡Jugamos en contra! ¡Yo no sé si no hay infiltrados también, te digo la verdad! ¡Yo ya no sé qué pensar! ¡No puede ser! ¡No hay infiltrados! ¡Hay gente retardados mentales! ¡Son retardados mentales y no son hinchas de Nacional! ¡Hay que sacarlo de esa basura que venimos ganando! ¡Lita negra! ¡Lita negra, Tano! ¡Lita negra, punta! ¡Qué lita negra! ¡Veinte años presos, viejo! ¡Veinte años presos! ¡Lesionaron a un jugador de Nacional! ¡Son enfermos mentales! ¡Veinte! ¡Bueno, sin palabras, Tonga! ¡Para vos, Tano! ¡Para vos, Tano! ¡Jugado Oliva! ¡Fue un tractor realmente lo que metió y lo que pegó impresionante! ¡Para vos, Pala! ¿Quién fue el jugador, Prima? ¡Oliva! ¡Sin duda Oliva! ¡A Calambrado y todo! ¡Terminó partido y sigue metiendo igual! ¡Para vos, Martínez! ¡Oliva! ¡Estoy de acuerdo con mis compañeros! ¡Bueno, Oliva! ¡Unánime! ¡Ahora vamos ahí con el jugador! ¡MQS! ¡La pelota la tiene muy bien! ¡Ahí! ¡Santander! ¡Había dicho! ¡El único que dijo Santander! ¡Y él dijo Coate! ¡Pero bueno! ¡Fue! ¡Ahora el podio MQS! ¡Arranco con Matías Finela! ¡El primer lugar Oliva! ¡Segundo lugar Federico Santander! ¡Y después me tengo que pensar un poco más a Lozano! ¡Le tengo que dar a Lozano que hizo un partidazo cuando estuvo en cancha! ¡Muy bien! ¡El podio MQS para el Tonga! ¡Para mí! ¡Bueno! ¡Cobates! ¡Santander por el gol! ¡Y me gustó mucho Recoa! ¡Para vos, Franco! ¡El podio MQS! ¡Me gustó Recoa! ¡Me gustó Oliva! ¡Pero por los goles Coates y Santander inamovibles! ¡Y el tercer lugar se lo voy a dar! ¡Porque también tuvo esas oportunidades generadas en el primer tiempo en Tancur! ¡Para vos, querido Nesto! ¡Para mí en el uno está Oliva! ¡Cuando Oliva juega bien, Nacional gana! ¡Después voy a poner a Coates! ¡Y después a mí me gustó Recoa también! ¡Para vos, Tano! ¡Quién dice el podio MQS! ¡Sin duda, Jeremia Recoa! ¡Con el brillante primer tiempo que hizo! ¡En segundo lugar, Coates! ¡Por el gol que marcó! ¡Y el tercero Oliva! ¡La que cerró en el primer tiempo! ¡Era un gol para la gallina! ¡Bueno, ahora vos sigo con el podio MQS! ¡La tiene Daria! ¡Daria se quiere escapar! ¡Para mí Santander se gana un premio! ¡Y el Santander! ¡No! ¡Bueno, te voy a decir! ¡Mi podio! ¡En primer lugar, Recoa! ¡En segundo lugar, para mí, ha sido Santander! ¡Y el tercero, Cristian Oliva! ¡Ese es el podio MQS de mi parte! ¡No sé! ¡La pelota tiene más! ¡Le pegan una patada! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gabriel Baez! ¡Se escapa! ¡La pelota la tiene Daria! ¡Rechaza con todo el capitán! ¡Dale botija! ¡Dale botija! ¡Con todo se fue afuera! ¡El número 23! ¿Cuál fue el podio MQS para vos? Recoa, Oliva, Santander ¡Y que hay un cuarto por todo lo que hizo Mejía! ¡No fue mucho! ¡Pero lo que fue, lo hizo bien! ¡Muy bien, señoras y señores! ¡Aquí! ¡Ya en los últimos minutos del Gran Parque Central! ¡Con muchas emociones! ¡Quedan dos, Miguel! ¡Quedan dos! ¡Multi-consistante! ¡La pelota va para Santander! ¡Santander, la verdad! Es un tipo para los clásicos, ¿eh? ¡Que le encanta guerrear! ¡Le encanta meter el cuerpo! ¡La pelota va para el paraguayo valiano! ¡Abre hacia el ojito Rodríguez! ¡Ah, ojito! ¡Es otra cosa! ¡La pelota va para Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Que mete un pelotazo! ¡Va a sacar por dienésima vez Oliva! ¡La pelota la cruza Daria! ¡La pelota la tiene Merele! ¡Merele que va para Bae! ¡Va el que lo pone a correr ahora! ¡Va Santander! ¡Le sale Santander! ¡La pelota! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Último minuto en el Parque Central! ¡La pelota la tiene Fernández! ¡Fernández que abre para el número 20! ¡Recién ingresado! ¡Se quiere escapar Milán! ¡Va para... eh... eh... ¡Bautista! ¡Bautista! ¡La para! ¡Está ahí peligroso! ¡Se quiere escapar el centro! ¡Sáquela! ¡La agarra Bonilla Pereira! ¡Va para... ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta ordinaria! ¡Y es para Marilla! ¡Sí señor! ¡Mandad uniforma! ¡Coclor! ¡Un saludo a los tuyos de cuidado del medio ambiente! ¡Eso está con Ecoclor! ¡Teléfono 2, 6, 8, 3! ¡8, 3, 06! ¡Con Ecoclor! ¡Eso es una segura! ¡Informa! ¡El historio nacional! ¡Amarilla del equipo del año 13 para el número 6! ¡Rodrigo Pérez! ¡Bueno señoras y señores! ¡Oyente! ¡Ganó Nacional! ¡Nacional ganó el clásico del fútbol uruguayo! ¡Tantas cosas se han dicho! ¡Tantas cosas se han dicho! ¡Se ha vendido Hugo! ¡Se ha desperdiciado! ¡Se ha querido! ¡Se ha querido decir! ¡Que Nacional había! ¡Era menos que este equipo de Peñalol! ¡Y Nacional! ¡Con huevos! ¡Con garra! ¡Con fútbol! ¡Cuando había que meter, se metió! ¡Cuando había que ganar, se ganó! ¡Y el mano a mano! ¡Y en ese sentido! ¡El equipo de Martín Lazarte! ¡En todo momento! ¡A no ser cuando Peñalol metió el primer empate! ¡Que ahí duditativamente quedó medio desagado! ¡Pero despierto Martín Lazarte! ¡Acentó los cambios! ¡Puso al Santander! ¡Tenía la plata en el banco! ¡Y el paraguayo! ¡Y el paraguayo! ¡Como le gusta! ¡Aguerrear! ¡A meter pata! ¡La metió contra el palo! ¡Hizo el segundo! ¡Y bueno! ¡Después ha habido de todo aquí en el Parque Central! ¡La verdad señores y señores! ¡Le mando un saludo a todos! ¡A todos los que apoyan esta locura que se llama Territorio Nacional! ¡Somos una manera diferente de sentir al bolso! ¡Y ahora qué van a decir! ¡Y ahora qué van a decir! ¡Se les rompe el Castillo de Cristal! ¡Se les rompe el Castillo de Cristal! ¡Ganó Nacional! ¡Vamos la Blanca, carajo! ¡Ese fue el relato del picante Miguel Ángel Castro! ¡De este hermoso clásico! ¡Que tuvo sus cosas! ¡Pero ganó Nacional! ¡Nacional 2! ¡Ganó el 1! ¡Esto es Territorio Nacional! ¡Una manera diferente de sentir al bolso! ¡Lo dejo con los comentarios de mis compañeros! ¡Adelante Tano! ¡Bueno querido bolso! ¡Feliz! ¡Eufórico! ¡Ganó mi querido Nacional! ¡Y la blanqueada! ¡Y el gran parque central! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta! ¡Después de un segundo tiempo accidentada! ¡Acidentado! ¡Porque nos anularon un gol! ¡Bien anulado por VAR! ¡Porque Lozano se negó un golpe bárbaro! ¡Esperemos que esté bien! ¡Lo vimos recuperado! ¡Y por lo que hizo la barra! ¡Es una fiesta! 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 ¡De agua helada! Cuando nos empata Peñarol En una jugada fortuita Viene un envío desde la izquierda y Gastón Ramírez mete el pie sin muchas pretensiones descoloca a Mejía y Peñarol sin merecerlo empata el partido A Nacional le costó, sintió el impacto del gol, sintió el guantazo. Nosotros nos preguntamos en el primer tiempo si Nacional podía seguir la dinámica con que había jugado el primer tiempo. Y bueno, el segundo tiempo, entre el gol que sentimos el impacto, después el cansancio, no poder aguantar la intensidad del primer tiempo. Peñalón aparte se tonificó, teníamos viento en contra, varios envíos largos que intentó Nacional para saltear la mitad de la cancha. Se quedaban a mitad de camino por el viento y a Nacional no le salían las cosas. Si tú me apurás, te puedo decir que recién después de los 25, 30 minutos, Nacional con un Martín Lazarte lúcido en los cambios, no cambió la figura táctica que nosotros lo pedíamos para los últimos minutos, pero de todas formas le doy la derecha a Martín Lazarte, porque si bien yo hubiese puesto a Mireles antes, él puso a Galeano, puso a Mauri Pereira, que no entraron bien ninguno de los dos. Mauri Pereira es preocupante, entró, perdió varias pelotas, cuando en este momento están ingresando a la cancha con una bandera de Juan Izquierdo, y todo el parque central de Hinchada se une en un aplauso. Gracias, Juan Izquierdo querido, que Dios te tenga la gloria. Un momento muy emotivo, está todo el gran parque central cantando, viendo la sonrisa de Juan Izquierdo, aplaudiendo este plantel que sufrió esta tragedia, sufrió también a nivel deportivo con reveses, y lo decíamos en la previa, tripa y corazón, había que salir a llevarse por delante a la barométrica, que venía de tacones altos, agrandados los niños de la Libertadores. Nacional en el primer tiempo lo sometió, el segundo tiempo lo costó los primeros cambios de la Sarte, no cambiaron el partido, pero la Sarte tenía la segunda carta, la segunda carta fue la entrada del Botija Merele, Ezequiel Merele, de fachatado, un jugador de campito, con gambeta, y la entrada del paraguayo Federico Santander, que lo pedíamos en el entretiempo, que en algún momento tiene que entrar, porque el paraguayo es un guerrero, es un guerrero, está cortado a tijera para este tipo de partidos, para los clásicos, usted le mira la cara al paraguayo, y tiene mil batallas, cara de malo, exactamente, si tengo que ir a pelear a la cárcel, yo voy con Federico Santander, vio la cara que tiene, de presidario, presidario, ¿por qué? ¿Usted qué dijo? Bueno, no me inventes, el 4-3-3, se lo dije a Light, ¿y qué más? Yo también lo pedí a Santander, está feliz, ¿no? ¿Cumplió? Bueno, y para ir redondeando, ya, si quiere, lo dejo con sus conceptos, Nacional, con los segundos cambios de las artes, a mí me quedó, ayúdenme que usted, es más joven que yo, y ve mejor que yo, en la jugada del gol, ¿quién le mete el pase a Santander? Mauricio, Mauricio Pereira, que arrancó mal, arrancó mal, yo lo dije en el comentario, pero, pero, en realidad, noblesa obliga, un defecto de la última línea de Peñarol, que pifia la pelota, sí, hay un pifie, pero noblesa obliga, que Mauricio Pereira, que entró muy mal, le mete un gran pase, a Federico Santander, y Santander, remata, bajo, como cortando el pasto, va la pelota, Aguerre, intenta una defensa, y en forma dramática, la pelota, entra, y viste a la red, para toda la alegría, y la explosión tricolor, una explosión, por todo, lo que ha vivido Nacional, por esa bandera, es cual izquierdo, pero, lo escucho, lo escucho, estimado, lo escucho, estimado, Blanco, arrancamos con ese gol, que la metieron, entre Tancuris y Coates, en el primer tiempo, con la polea, del número 4, pero si fue con suspenso, el gol de Peñarol, del empate, fue con más suspenso, el gol de Santander, que yo me quedé, mirando con el Tano, para ver si había entrado, la pelota, porque entró, entró tan despacito, la pelota, y que la ganan siete, ¿está lindo? no hace falta que la saquen en la derecha, clavado despacito, lo más lindo que hay, lo más lindo que hay, y bueno, Nacional gana bien, creo que fue superior, creo que debió ganar por más de un gol, y creo que no debió pasar ese sobresalto, porque, el gol de Peñarol, es un gol muy fortuito, es un gol que viene una jugada de Fernández, por el sector izquierdo, un centro, y la rebota en el pie, es un gol muy fortuito, el que termina siendo, el conjunto del club auténtico Peñarol, pero, Nacional, sin pensar tanto en eso, y con los aciertos de la variante, hoy la Sarte hizo todo bien, hay muchos que lo critican a la Sarte, y hoy, hizo todo bien, muchos dicen que la Sarte no era ganador clásico, y hoy gana el clásico, la Sarte hizo todo bien, desde el equipo que planteó, desde los cambios de los momentos justos, tuvo que hacer el cambio, que por la fatalidad de los llanos, me ponen a los hitos rodríguez, que no me gustó, como, le dije al partido de la Sarte me había gustado los hitos rodríguez, que fue de los mejores, contra el peronesto, hoy no me gustó los hitos rodríguez, no anduvo, no anduvo, lo vi impreciso, y Galeano, los minutos que entró, tampoco anduvo, pero había que hacer el cambio, porque estaba liquidado, de la Sarte me había, estaba liquidado el diente, supongo, es que, no tiene otro sentido, si el diente salió, era porque estaba fundido, porque fundió biela, el diente tuvo, dos chances en el primer tiempo, las dos la tapó a Guerre, pero no tuvo, un clásico brillante, aceptable, simplemente el diente, si quiere, haga el uno por uno, usted cree, bueno, arrancamos por Mejía, Tano, y bueno, Mejía, poco trabajo, vamos a decir la verdad, pero la que tuvo que salir a cortar, muy seguro, el binomio, Lozano, Ojito Rodríguez, bueno, Lozano a mí me encantó, no lo puse en el podio, porque no alcanzaba a todo el mundo, y Baez también, clausuroso, ah, ah, porque después ya entró el Ojito, a mí, los minutos jugó el Ojito, no me gustaron, a usted, Lozano, le gustó, Lozano me gustó, el Ojito no me gustó, Coates, bueno, Coates lo puse en el podio, no solo por el gol, la solvencia, usted observe a Coates, cuando viene un envío aéreo, a nuestra defensa, él ya mira, que la va a despejar de cabeza, pero se la va a pasar a un compañero, tiene mucho timing, es un adelantado, y es lo que le digo, se lo dije en el partido anterior, y se lo dije en este partido, Coates no solo hace goles de cabeza, hace goles con el pie, dos, y de la misma forma, los fusiló, los clavó con un zapato, ahora es raro que no lo tengan estudiado, Coates, que venía a hacer un gol igual, bueno, a veces, van contra un jugador, y son las segundas pelotas, que son más difíciles, lo cuidan, en la primer pelota, y después él se suelta, y queda para definir, bueno, el capitán, Diego Polenta, Polenta cumplió, me encantó, metió garra, no abusó mucho de los pelotazos, tuvo, un pelotazo bueno, a Ventacu, en el primer tiempo, y en el segundo tiempo, no le ayudó el viento en contra, pero Nacional a veces tuvo que recurrir al pelotazo, porque estaban fundidos, y tenía que pasar la mitad de la cancha, yo creo que sí, abusó un poquito del pelotazo, pero igual, buena nota para Polenta, Baez, Baez cumplió, marcó, arriba, las veces que subió, quizás no la terminó de la mejor forma, pero me encantó, al paraguayo, dámelo siempre, paraguayo, argentino, nacionalizado paraguayo, exactamente, bueno, vamos al medio de la cancha, tenemos Oliva, Zanabria y Castro, empiecen por donde el tema le gusta, bueno, el primer tiempo de los tres, se lo voy a analizar todos juntos, brillantes los tres, le dieron dinámica, jugaron a la pelota, Zanabria por derecha, Armando para que suba a Lozano, Armando con el diente, Castro por izquierda, para darle juego a Jeremia Recova, lo hizo muy bien, Oliva, en el primer tiempo, tuvo un cierre, después un contragolpe, que fue un cierre, que era gol de Peñarol, y cerró perfectamente, marcó, distribuyó, los tres, me encantaron los tres, el segundo tiempo, el único que mantuvo, digamos, el rendimiento fue Oliva, Zanabria bajó un poquito, igual, me encantó Zanabria, después entró Mauricio Pereira, que puso el pase en el gol, entró mal, pero, el gran, acierto, del pase para, para el paraguayo, bueno, vamos al lado derecho, del ataque tricolor, con, el diente López, ya se lo conté, quiero escucharlo usted, para mí, un clásico, aceptable, yo esperaba más, esperaba más, exactamente, Ventancur, bueno, Ventancur luchó mucho, tuvo una chance de cabeza, se la sacó a Guerre, aceptable también, voy ahora con Galeano, que entró por Recova, no me gustó, los minutos que jugó, sigue impreciso, tuvo dos veces para levantar el centro, y lo levantó mal, y vamos al sector, eh, izquierdo, del ataque tricolor, con, eh, en el primer tiempo, y obviamente, hasta que salió, del equipo, eh, eh, nos estaba faltando, no, ya lo dijimos todos, ya lo dijimos, Ventancur también, ahí va, nos falta ahora, analizar, a Mirelli, que los minutos que jugó, desfachatado, encanador, tiene campito, tiene gambeta, me encantó en los minutos, y fue inteligente, les hacía una moña, le hacían falta, y dejó pasar lo segundo, tuvo la pelota, cosa que pedía Miguel Castro, en el relato. Bueno, y dejamos la frutilla de la torta, eh, la cereza del pastel, para el final, el autor del segundo gol, el que nos dio la victoria clásica, el que, eh, pudo haber rescindido contrato con Nacional, y Nacional dijo, quedate, y mira para qué se quedó Tano. Sí, realmente, está, eh, es un jugador, el paraguayo Federico Santander, ya lo dije, lo voy a reiterar, cortado con tijera, para este tipo de partidos, por su físico, es un guerrero, se desenvuelve bien ahí, peleando las pelotas, y el gran acierto, de definir, con tranquilidad, rasante, quizás, no le quiso dar potencia, pero rasante, y me encantó, porque les entró despacito, les entró despacito, dice Castro, por atrás del micrófono, que a Santander le gusta el roce, yo diría, le gusta el quilombo, como le gusta el Tano, claro, le gusta estar en la pelea, yo le digo, tiene cara de presidio, presidio, bueno, estamos pasados de hora, realmente un orgullo, estar en territorio nacional, mandarle un abrazo, a Liz, honorato, de estudios, y un abrazo, a todos los compañeros, que estuvieron a la altura, como el jugador de nacional, estuvieron a la altura, de la tradición, una cortita, un saludo a mi vieja, a mi cumpleaños, que no la saludo a la tradición, un saludo grande para ellos, bueno, a nombre de Miguel Ángel Castro, de Néstor Parabés, de Matías Vinela, de Adriano Richo, de Alton Barriel, quienes ahora, Plankos del Club, nos reencontramos el próximo sábado, cuatro, cuatro y media, Miguel, a las tres empieza el partido, a las quince horas, Néstor Largo Nacional, de Leruguilla de Mela, a las catorce horas, estará, de Redicción Nacional, por la treinta y seis, como siempre, una manera diferente, de sentir al bolso, ¡vamos nacional, carajo! Acto, homenaje al Che, a cincuenta y siete años, de su caída en combate, con el Che, y contra el imperialismo, por el triunfo del sí, y de la izquierda que lucha, martes, 8 de octubre, 19 horas, Plaza Libertad, convocan, jóvenes, de la unidad popular, frente de trabajadores, querida presencia, como siempre, Che Guevara, Transmite Radio treinta y seis, Centenario, de Montevideo, Uruguay, una radio imprescindible, porque nos da ánimo, siempre. Queridos amigos y amigas, verás,